Ya me irás conociendo, odio usar la violencia, pero supongo que a veces es necesario. ¿Me vas a pegar con una regla? Es curioso, creía que un profesor brillante y popular adorado por las chicas tendría cierta ética sobre el uso de la violencia. Y la tengo, ya te he dicho que odio la violencia. ¿Y vas a hacer algo que odias? Así es. Y vas a comprobar lo bien que se me da. Levanta. La mano. ¿Prefieres que ponga los dedos así? Tú misma. Puedes ser un amigo o un enemigo. Al principio nunca sabes cómo esa persona cambiará tu vida. No haré lo que quieres. Aunque me caigas mal, no me obligarás a hacer algo que detesto tanto. No te daré ese gusto. Ojalá lo hubieras hecho. Ahora me siento en deuda contigo. No, no. Tú no quieres estudiar. Me da pena. Tu abuela. ¿Qué va a hacer de esa pobre mujer? ¿Qué te importa a ti, mi abuela? Me confió tu educación para que hiciera de ti una mujer de provecho. Pero no es posible con esa actitud. Pues sé claro con ella y díselo a la cara. ¿Estás protegiendo a una persona a la que no has llamado una sola vez en diez años? Sí, eso es. Ella es mi familia. Y siempre voy a protegerla. ¿De verdad? Bien. Muy bien. Has hecho una cosa bien. Si has terminado con tus lecciones de vida... Puedes hacer lo que te dé la gana. Ah, y aunque diga lo que te dé la gana, no olvides que eres una estudiante. O si no, no tendrás plaza en este colegio. ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. Justo cuando me decido sobre ti, me vuelves a sorprender con otra cosa. ¿A qué te refieres? Me confundes mucho, Ilul. Así es imposible que averigües si has cambiado o no. ¿Y se puede saber por qué te molesta? No, me molesta, pero me sorprende. ¿Tan sorprendente es que tenga un buen coche? Es un coche muy bonito y muy caro. Algunas personas invierten en casas y yo en un coche. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Perdí a la única familia que tenía hace unos cuantos años. En ese mismo momento perdí las ganas de tener mi propio hogar. Además, este coche me hace sentir bien. ¿Tiene sentido para ti ahora? ¿Entonces no tienes casa? No has parado de interrogarme. ¿Estás casada? ¿Tienes novio? ¿Tienes casa? ¿Coche? ¿Qué pasa? Que estoy interesado en ti. ¿Pero quién sabe? ¿A lo mejor ya tienes a alguien en tu vida? Primero, no es asunto tuyo. Segundo, no me interesan los hombres casados. Lo siento. El pasado sin resolver. Te volverá a encontrar algún día. ¿Te rindes? Me haces daño. Me duele el pie. Me duele. Ahora sí que te duele, ¿no? Ríndete y te suelto. No voy a rendirme tan fácilmente. ¿Seguro? No voy a rendirme tan fácilmente. ¡Sí! He dicho que te rindas Vale, vale, vale Vale, vale El cuerpo humano ha sido creado para enfrentarse sin problema a las situaciones de peligro Tiene una hormona que entra en acción cuando hay peligro a la vista La adrenalina Permite que el cuerpo reaccione de manera correcta ante esa situación de peligro En fin, espero haberme explicado bien ¿Sobre qué? No estoy casado ¿Te da completamente igual? Mi abuela tenía razón Nadie ha querido casarse contigo ¿Y eso es algo malo? Pensé que te alegrarías ¿Por eso has vuelto? ¿Quién sabe? No es nada Te vas a venir conmigo y no quiero quejas ¿A dónde? Eso ya lo verás Ya sé qué voy a hacer contigo Me vengaré por esto Un poco difícil con el pie así Te lo he dicho, a mi pie no le pasa nada Estoy muy bien Me vengaré por esto No muy claro Me vengaré por esto Me vengaré por esto ¿Se puede saber que te hace tanta gracia? Porque no lo entiendo Tienes razón, no está bien reírse de los enfermos Vaya, con que te burlas de mí ¿Estás bien? ¿Qué haces? Te protejo con el pie roto Mientras tú te burlas de mí Puedo protegerme sola No siempre podemos A veces necesitamos a alguien Pues ya no ¿No hables tanto? Ya no soy tu alumna, ¿recuerdas? Lo sé Ya no Ahora eres un milagro No creo en los milagros He trabajado mucho para estar aquí ¿Tú sola? Yo sola, sí ¿No te ayudó, Selim? ¿Qué insinúas con eso? He oído que siempre te ha apoyado Te ha protegido No sé Reconforta saber que hubo alguien velando por ti Mientras recorrías el camino al éxito No necesito que nadie pele por mí Sí, me ayudó al principio Pero eso es todo Está bien ¿Qué tal, Esma? ¿Qué le pasa? Espera Creía que estabas entrenando ¿De dónde ha salido esto? ¿Esto dices? Ay, lo siento, doctora Lee Lo siento, no puedo callarme más Esma, espera Espera tú, espera Mire, doctora Lee Los hombres casados no le gustan nada a él ¿Entendido? Así que mantenga las distancias No se acerque, ¿vale? Espera, espera, escúchame ¿Está viendo esto? Mi amiga se está muriendo De vergüenza se muere De vergüenza, fuera Fuera, fuera Después de tantos años esperándole No merece esto En serio, no se lo merece No está casado No lo está Ah, no No lo está Está divorciado Tiene hijos al menos Diga Diga Vale, ahora vamos Vale Hay otra salida Por allí No me merecía esto Era muy importante para mí Te lo agradezco El cerebro ya está listo Le toca el corazón Vamos a juntarlos Cuéntame ¿Cómo ha ido el gran reencuentro? La señora Fácil me ha muerto ¿Qué dices? Nunca se reencontrará Nunca se reencontrará No pude hacer nada por la señora Fátima Ni por mi abuela Elul Por favor, no te hagas esto Al menos lo intentaste Pero no fue suficiente Has hecho realidad los sueños de tu abuela No te basta con eso No has podido verlo Le quitaron la vida No digas eso ¿Todavía piensas así? Alguien manipuló los archivos Lo sé Lo demostraré ¿Qué quieres decir? En su expediente Había un informe falso Elul Creo que deberías dejarlo Deja a un lado tus dudas Y sigue adelante Tú tampoco me crees No es eso No quiero que vivas con esta frustración Toda tu vida Lo único que quiero Es que seas feliz No seré feliz hasta que consiga justicia Para mi abuela ¿Y lo que te pierdes por el camino? Toma Dáselo al señor Musa La señora Fazine siempre lo amó Y siempre lo amará Te creo y siempre estaré a tu lado Confías en mí Genial Déjame ayudarte con el tema de tu abuela Quiero hacerlo ¿Y esta lluvia ahora? Dijeron que esta noche iba a llover ¿En serio? Mi madre Ven ¡Vamos! 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 Una vez me dijeron algo. Algunas personas sienten la lluvia, otras solo se mojan. Dance me to your home with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered to play in. Sip me like that all the friends can be my homework done. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me for your beauty with a burning violin. Dance me to the end of love. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace tiempo. Dance me to the end of love. ¿A dónde vas? No vuelvas a hacer eso nunca más, ¿vale? ¿Por qué? Dame una buena razón y no lo volveré a hacer. Porque yo no quiero. Ey, Lul. Una buena razón. Si me vas a dejar así, al menos dame una buena razón. Por favor. Por favor. Te dije que no te dejaría ir. Al menos he progresado en algo, ¿o no? Te ayudaré. No puedo yo sola. No puedo yo sola. ¡Gracias! ¿Es la primera vez que vengo a un sitio así? ¿En serio? Pues si no te suena el dichoso móvil, nos montaremos en todo. Ven. Biter sandın, geçer sandın, sonu kıyamet kaçırmaz. Sen beni yandan soranlar, sevmemiş gibi yaparsın, kurtul bu açtan. Kaç, belki de çok yol alırsan sakın söz verim. Te encanta ganar siempre, ¿verdad? Por supuesto. MÜZİK Sen beni yandan soranları sevmemiş gibi yaparsın, kurtul bu açtan. Kaç, belki de çok yol alırsan sakın söz verim. Yolumdan alıkoymasın, ey yüce insansın. Mükemmel olan alayısın, sen beni yandan soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun açtan, ya ardına bakmadan kaçarsın. Sakın söz verim, aklını karıştır mısın? Sen güçlü insan, tek başına da ayakta kalırsın. MÜZİK Esta es la primera vez en mi vida que me siento como una niña. Me alegro. ¿Estás contenta? Muy contenta. Te deseo un feliz cumpleaños, Eilul Erdem. Me alegro de que hayas nacido. Mi regalo para ti es tu infancia. MÜZİK Muchas gracias. Pero esto no ha sido todo. Hay otra sorpresa. ¿Cómo? Te voy a llevar a un sitio. ¿A dónde? No te preocupes, te va a gustar. Mary, no puedo más. Ya mata a los bomberos. Para ti, todo tuyo. Ya está, has comido demasiado. Toma, toma, cómetelo, cómete otro. Un clavo quita otro clavo. El pobre se ha pasado comiendo. Alp, bebe un poco de aire. Te vendrá bien. Alp. ¿Me oyes, Alp? Se ha desmayado. ¿Puedes oírme? Alp. Alp. No respira. Alp. Tenemos que intubarlo enseguida. Rápido, tráeme mi bolsa, Samet. Voy, doctor. Osgull, rápido, despeja esto. Vale, atrás, atrás. Alp. 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 Mira, ¿ves ese banco de ahí? Quien llegue a él antes, gana. De acuerdo. Que sepas que aún me duele el pie, no me he recuperado del todo y no quiero forzarlo Vale, vale, no llores Nunca dejas de competir, ¿eh? Mira cómo sonríes, cuando no encuentras a nadie con quien competir, compites contigo misma Muy bien, me has pillado Vamos allá Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡He ganado! Has ganado, ¿estás contenta? Mucho Entonces yo también ¿Otra? Vale Esta vez te voy a dejar ganar ¿Me vas a dejar ganar? Cuando coges la mano de la chica que amas Es cuando más rápido te late el corazón La carrera ha terminado Las estrellas son preciosas, ¿verdad? Pues sí, mucho ¿No te parece que tengo el brazo muy largo? Y parece cómodo, ¿no? Si quieres puedes apoyar tu cabeza en mi brazo para estar más cómoda Si yo fuera tú, lo haría ¿Te haces el gracioso? ¿Te haces el gracioso? ¿Quién sabe? Espera, así me duele Acércate más Así mejor No, 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 no No, no No, no Todos nos acordamos de los cuentos que nos contaban de pequeños La cenicienta se pone el zapato La rana se convierte en príncipe La bella durmiente se despierta con un beso Todos los protagonistas de los cuentos de hadas viven felices para siempre El problema es que esos cuentos y los sueños no son de verdad Pero las pesadillas siempre se hacen realidad ¡Alí! 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 Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Alí despierta ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa? Nada Comprobaba una cosa ¿Y se puede saber qué? Era una tontería Por favor ¿Qué más da? Vale, vale Tranquila No te enfades, mujer Puedes comprobar todo lo que quieras No diré nada No me puedo enfadar Es normal que te pase eso Si fuera yo, también lo haría Comprobaría que esto no es un sueño Madre mía Mira que eres presumido ¿Qué me has hecho para que me duela este brazo? Lo tengo dormido Mira, mira No sé cómo lo vamos a solucionar ¿Se te ocurre alguna solución, Eilun? ¿Insinúas que es culpa mía? ¿De quién sino? Has puesto la cabeza y se ha dormido Mira Ay, no exageres No han sido ni 15 minutos No es para tanto Te equivocas Te aseguro que para mí ha sido toda una vida Así que se te ha hecho largo, ¿no? No quería decir eso Ojalá nunca acabase Yo me quedaría contigo así para siempre Claro, mira el teléfono Me sorprende que aún no haya sonado ¿Ha sonado? Esma ha llamado cinco veces ¿De verdad que exagerada es? Típico drama de Esma Ay, seguro que ahora me va a dar la lata un buen rato ¿Qué estás mirando? Hace un momento estabas tumbada sobre mí durmiendo tranquila Pero cuando te has despertado Has empezado a enfadarte y refunfuñar inmediatamente No hay quien te entienda Por mucho que te guste quejarte por todo siempre Y por muy gruñona que seas Yo te veo como la mujer bonita y dulce que eres Los coches de choque han estado muy bien ¿No? Yo daba vueltas a tu alrededor Y cuando te he tirado la pelota de baloncesto La has cogido muy bien Quien dijera las palabras Y vivieron felices Y comieron perdices No podía tener razón una sola vez No podemos ser esos protagonistas de los cuentos Quiero mirar esos ojos toda mi vida No me mires así O lo sabrán ¿El qué? Que estás enamorada de mí ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te he dicho yo que esté enamorada? No hace falta que lo digas con palabras Tus ojos lo dicen todo Escucha, no seas tan engreído O no voy a ir más al parque contigo ¿En serio? Bueno, al parque ya hemos ido La próxima vez seré más creativo Lo prometo Lo que tú digas Me voy ya Buenas noches, princesa Ali Ya me conozco el truco Gracias Nos vemos ¿Crees que estamos soñando? ¿Crees que estamos soñando? El anticipated Así que estamos soñando ни en sí ¡Crees que estamos soñando! ¡Crees que estamos! El final de la segunda vez Nos vemos ¡Hemos Cuamos Me Pelo y maquillaje No quiero nada más así, voy bien No, el pelo y el maquillaje te van a quedar genial Confía en mí, vamos, venga ¿Dónde estás, Zaylul? Pues, he venido a la ubicación, pero ¿estás seguro de que me la has enviado bien? Sí, es correcto Madre mía, pues creo que me he perdido Espera, no te estreses Vamos, mira a tu alrededor, ¿qué estás viendo ahora? No veo nada, está demasiado oscuro, seguro que hay fantasmas o algo así Vale, en cuanto pases la oscuridad, tendrás que ver una señal en la carretera No veo ninguna señal de momento Vale, ya la he visto ¿Y ahora qué? Sigue recto después de pasar la señal Vale, voy Yo te estoy esperando aquí Eylul, corre, ¿cómo es el sitio del 1 al 10? Cero es más, cero ¿Cómo que cero? No entiendo nada Está muy oscuro, no soy capaz de ver nada por aquí Tenime kazanmışsın Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Bienvenida ¿Qué, qué estás mirando? Di algo Estoy intentando encontrar las palabras para describirlo Para ti Pareces una princesa de verdad Y comparado contigo voy muy casual Tranquilo, no pasa nada Iba a ponerme algo más sencillo, pero luego tengo la boda de una amiga Una boda No quiero perder tiempo, así que iré desde aquí Vale Es una buena idea, está bien Podemos ir juntos, si quieres Vale Vale No aguanto más No aguanto más Es la primera vez que te veo así ¿Podemos dejar de hablar de mi vestido, por favor? No hablaba del vestido, la verdad Ey, Lul Es la primera vez que te arreglas para salir conmigo Nuestra primera cita Es la primera vez que salgo con alguien así vestida Significa mucho para mí Me siento especial, la verdad Muchas gracias, Ey, Lul Siempre has sido especial para mí Mira todo lo que has preparado Sé que soy médico Pero tengo taquicardia Ahora mismo podría morir de una sobredosis de felicidad, ¿sabes? No puedo dejarte morir, alias Abdenisoglu Bueno ¿Cenamos o llenamos el estómago con conversaciones? Con lo bien que lo estabas haciendo Lo bien que estabas hablando Me gusta escucharte Pero claro, Ey, Lul siempre sale corriendo Si el tema eres tú, o te vas o no hablas En fin Como soy el anfitrión de la cena He puesto unas reglas Venga Aquí viene la bomba ¿Qué reglas son esas? Uno No contestar al teléfono A no ser que la llamada sea del hospital y muy urgente Dos Aunque quieras No podrás huir de ningún tema de conversación Y tres No vas a dejar ninguna pregunta sin responder, Ey, Lul Bien Si estamos de acuerdo, empiezo con la cena Tenemos carne Un poco de salsa Mostaza picante y dulce mezcladas No podía ponerme el trozo grande a mí y a ti, el pequeño ¿No me dirás que la has preparado tú? No No la he preparado yo Pero soy buen cocinero No se me da mal Practiqué cuando estaba en Estados Unidos No me quedó más remedio Nunca hemos hablado de Estados Unidos ¿Qué tal? ¿Qué era lo que hacías allí? ¿En el hospital? No me refiero a la parte médica Entonces, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Tú día a día? ¿Lo que hacías normalmente? Nada especial No me estarás preguntando si tenía novia o no No Me da igual Seguro que tenías, ¿a que sí? ¿Tenías o no? No tenías Vale, no me lo digas No me importa Estamos aquí Los dos juntos Para hablar de nosotros Ya que sacas el tema Esto es lo que más echaba de menos Después de la casa de mi abuela Cuando estaba triste, salía a caminar Cuando estuve fuera, lo que yo echaba de menos era a ti ¿Quieres ser mi novia, Elu? Veo el teléfono Me habría sorprendido mucho Que no hubiera sonado ¿Ah? Mehmet Elul, coge el teléfono Contesta Vamos Cógelo, Elul, venga Conoces las reglas Si no es del hospital No es urgente Llama desde el hospital Puede ser importante Mehmet está en el hospital Y tiene a muchos médicos a su alrededor Así que no tienes que preocuparte Vamos, déjame contestar Ya cometí ese error una vez Y no volveré a hacerlo No dejaré que estropee este momento Pero déjame coger el teléfono No, no pasará nada Vamos, cógelo si puedes Si quiero, lo cojo Cógelo ¿Puedes dármelo ya? Vamos No Oye No puedo levantar los brazos con este vestido Pero te queda muy bien Vaya No puedes cogerlo Dámelo Venga, hombre Mira lo que ha pasado al final Ya lo veo Te pregunté si parecíamos amantes Pero no lo somos, Elul Estamos enamorados T ¡Gracias! Creer en los cuentos todo lo que queráis. La realidad siempre es una pesadilla. ¡Madre mía, qué cochazo! ¡Menuda suerte he tenido! ¿Qué pasa? ¡Me están robando el coce! ¡Alto! ¡No me cogeréis mi volando! ¡Alto! ¡Detente! ¡Fuera! ¡Maldita sea! Es que no me lo puedo creer. No me lo creo. Tenía todas mis cosas dentro. Mi coche tampoco está. Esto es culpa tuya. ¿Qué es culpa mía? Si no hubieras insistido en contestar al móvil, nos hubiéramos dado cuenta antes, ¿no crees, Ilul? Y si tú me hubieras dado el móvil desde el principio, también. Esto es increíble. Por una simple cena nos hemos quedado sin coche los dos. Una simple cena, ¿no? Perdóname, Ilul. Te he hecho venir hasta aquí por una cena. Ha sido un gran error organizar todo esto. No hacía ninguna falta molestarse, ¿verdad? Podríamos habernos sentado en la cafetería del hospital. Perdona, 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 de verdad. Lo siento, lo siento. Está bien, perdóname. No quería decir eso. Tranquila, no importa. Anda, vamos a la carretera. Con suerte pasará algún coche. Tu móvil está mojado. El mío está empapado. Sí, está mojado. Pero aún funciona. Llama a la policía y diles que estamos aquí. Antes llamaré a Mehmet. ¿Lo dices en serio? En mitad de la noche, sin coche y quieres llamar a Mehmet primero. Hola. Soy la doctora Ilul. ¿Podrías pasarme con la habitación de Mehmet, por favor? Estupendo, doctora Ilul. Llamé a su paciente. Doctora, la estaba llamando a su móvil. Cuando fui a darle su medicina, la habitación estaba vacía. ¿Vacía? Creo que se ha ido. De acuerdo, gracias. Mehmet, otra vez no. Alías, ¿intentas desquiciarme o qué? ¿No habíamos dejado ya el tema? En absoluto, queda mucho. Primero la cirugía. Y ahora cambias la medicación a uno de mis pacientes. ¿Cómo has podido hacer algo así sin consultarme? Comprobé sus síntomas. Necesitaba un anticonvulsivo de urgencia. No había tiempo que perder. ¿Ah, sí? Esa decisión es mía, no tuya. Hago mi trabajo, Ilul. ¿Tu trabajo es robarme cirugías y pacientes? Como siempre te pasa, enfocas mal la situación. Mira, Alíasaf. Soy neurocirujana. Si dudas de mis capacidades como médico, ve y denúnciame. Pero no vuelvas a actuar a mis espaldas. Ilul. ¡Suelta! ¿Y eso? No es nada. ¿Que no es nada, Sangres? No es nada grave. De verdad no es nada. No es nada. ¿Te duele? Si digo que sí, ¿me besarías? ¡Qué morro tienes! No pierdes oportunidad. ¿Eh? No es fácil verte tan preocupada, señorita. Déjame que disfrute el momento. ¿Por qué no dijiste nada? Podríamos haberte cosido mejor. ¿Lo aprendí de ti? No entiendo. Hacerlo todo tú sola. Resolver los problemas sin decirle nada a nadie. Desaparecer sin más y simplemente huir. Es lo que haces. Eso es más propio de ti, Ilul. Eso es todo. Así que es culpa mía. Y también tendré la culpa de que estés herido, ¿verdad? Otra vez enfocas mal la situación, Ilul. ¿Y cómo tengo que enfocarla? ¿Qué es lo que no entiendo? Dime. Vale, te lo explico. ¿Sabes por qué hoy te he quitado a ese paciente? Sí, lo hiciste para castigarme. No. ¿Por qué crees que iba a castigarte? No tenía posibilidades de sobrevivir, Ilul. No quería que te vieras envuelta en algo en lo que ibas a fracasar. ¿Qué no querías? Mira, Aliasaf. Me tenéis demasiado cansada. Estoy harta de tener que repetir lo mismo. Deja que viva lo que tenga que vivir, bueno o malo, pero déjame que vivan las cosas yo misma. Si quieres decirle eso a otros, díselo. Pero no me metas en el mismo lote que a ellos. Selim es igual que tú. No necesito que me protejan. Ni lo necesito ni lo quiero. No es porque seas tú, sino porque eres una doctora que forma parte de mi equipo. También he hecho lo mismo por Fatih. ¿Así? Pues no hace falta que te molestes conmigo. La doctora de tu equipo aprendió desde pequeña cómo protegerse sola. ¿Entiendes? Tranquilo, doctor. ¿Quién sabe qué? ¿Crees que mientes bien, pero se te nota en cuanto te veo la cara? Qué pesado. No entiendo por qué te importa tanto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? ¿Intentas ligar conmigo? Te van a expulsar por mi culpa. Olvídate de mí. Deberías pensar en ti misma. Estás en un lío. Billy, no estoy acostumbrada a todo esto. Me apaño bien sola. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? Te he dicho que te apoyaré. Pero necesito saber qué pasa para hacerlo. Papá, creo que Ilul tiene razón. Se tapó la negligencia que causó la muerte de su abuela. ¿Tú sabías algo de eso? Papá. No, hijo. Me preguntaste si te quería. Sí, te quiero. Te quiero más que a nadie en este mundo, incluso más que a mí misma. Pero si hicieras algo así, no te lo perdonaría. Todos somos responsables de la muerte de aquella mujer, pero saberlo no la ayudará en nada. Mejor que piense que lleva años obsesionándose en vano. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué? No, 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 no. Te he dicho que iba a hacerlo de mi menos. Vale, estoy yendo al hospital. Yardımdan. Siliyor yavaş yavaş yüzün gözlerinden. Uzaklaştığım adımları ağır ağır biter gibi. Senden öncesin. Ne senden sonrasın. Ne senden öncesin. Ne senden sonrasın. Ayrıl aman ölümden yaman. Geçmiyor zaman. Geçmiyor. Ne anam babam. Ne hoş hatam. Geçmiyor canım. Ne etmiyor. Geçmiyor. Ben senden tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yeni cihan dolandım. Ben senden sonrasın. Eyviz. Ben senden tutuklu kaldım. Yeni cihan dolandım. Y por fin están juntas. Y por fin están juntas. Y por fin están juntas. Bravo, Nasli. Acabas de cancelar la boda del año. ¡Vamos! 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 El hombre que llegó a mi vida la convirtió en un cuento de hadas. Me despertó en una terrible pesadilla cuando se fue. ¡Vamos! 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 Señor Sadik, me preguntaba si no deberíamos haber dejado las mangas un poco más largas. ¿Qué piensa usted? Puede que cuando baile se queden un poco cortas. Esta es preciosa, Ilul. Esta es preciosa, Ilul. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Vamos, esposa mía. No puedo entrar así. ¿Por qué? ¿No te olvidas de algo? ¿De qué? Pues... Ve que el novio lleva a la novia en brazos. Así que tengo que llevarte en brazos. Muy bien. Vamos. Arriba. La vida es mucho más bonita y maravillosa cuando tú estás en ella. No me imagino una vida sin ti. Vale, un momento. Bájame. Ahora... Ahora vuelvo. Un segundo. Vale. A ver. Qué romántico. ¿O vas a incendiarlo todo, Aliasad? ¡Aplausos! 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 Ya estoy. Ya estoy. Bienvenida a mi vida. Eiluler Dem, Denisoglu. Por fin estamos los dos solos. Entonces, por el amor. Por nuestro 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 amor. Ven, ven. Por nuestro amor. Acabo de... Por nuestro amor. ¿No se cansa. Por nuestro amor. Así es. Estoy tan cansado. Yo creo que quiero libros. por nuestro amor. Por nuestro amor. por nuestro amor. por nuestro amor. Esma, ven aquí. Esma, ¿cómo va. por nuestro amor. doctor, ¿qué va. por nuestro amor. Es la invitación. Lo es. Lo es. ¿Qué pasa. 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 Mis padres. Mis padres son como mis hermanos. Mis padres son como mis hermanos. Son mi familia. ¿Quieres casarte conmigo y convertirte en familia de estos niños? Si quiero. Cuando mis padres se enteraron de que Alba estaba donando casi todo su sueldo a los niños huérfanos, decidieron encargarse ellos de donar para que pudieran casarse. Ya era hora, amigo. Ya era hora. Por supuesto, mi madre fue la testiga de la boda de la tía Esma. El de mi tío Al fue Samo. Mi tío Samo todavía no ha encontrado a ninguna mujer con quien casarse. Yo siempre le digo que se preocupa demasiado, pero no me escucha. Oh, ¿qué tal? Bien. Muy bien. Nos hemos pasado dos horas conduciendo, ¿verdad, cielo? Horrible. Doctor Selim, ¿tiene un momento? Quería presentarle a Ayla, a la nueva enfermera de quirófano. ¿Eres tú? Tiene mucha experiencia y trae referencias muy buenas. Eh, seguro. ¿Qué haces ahí de pie todavía? Pasa. Adelante. Vamos. Toma asiento. Doctor, trajo los huevos. Voy a llevarlos ahora a la planta infantil. Doctor. Ah, sí. Ayla, te veré arriba, ¿de acuerdo? Vale. Lo siento mucho. ¿Le malinterpreté? Oh, no, no. Qué va. Creo que todo fue culpa mía. Eras tú quien tenía razón. Fui yo quien te preguntó de pronto que si querías huevos. Esos huevos de chocolate son para los pacientes infantiles. Para que puedan distraerse un poco. Eh, por cierto, soy Selim. Ayla. Mi tío Selim encontró por fin al amor de su vida con la enfermera Ayla. Me muero de hambre. Pasad, pasad. ¿Pero dónde estabais? Eres imposible, Ipek. Lo sabes. Siempre haces lo mismo, Outh. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho ahora? Se equivocó de camino. La carretera estaba en obras, Ipek. ¿Qué otro camino querías que cogiera? Pasad, pasad. Sabes, habrías hecho igual. Hola. Mi madre dice que mi tía Ipek y mi tío Outh solo se entienden discutiendo. Así, dice ella, es como se demuestran todo el amor que tienen el uno por el otro. ¿Qué es lo que te pasa? No debería haberte dado la carta de tu madre. Pero no tenía malas intenciones. No quería hacerte daño. Ya sé que no pretendías hacerme daño. Y creo que hiciste bien. ¿En serio? Sí, me dolió mucho. Pero también me ayudó a entender algunas cosas. Encontré a mi abuela. Y descubrí que no era una mala persona. Y que yo nunca seré como mi madre. Gracias. Tú eres mi familia. Significas más para mí que nadie. No hay que ir. No hay que ir. Tengo mucha. No hay que ir. Sí. Ya lo veo. Venga, dejad ya de hablar. Y pesadme ese plazo que se enfría. La puerta estaba abierta Así que he entrado Bienvenido Cuando el tío Sinan decidió pedirle perdón a mi madre Por todo lo que había hecho en el pasado Le aceptaron enseguida en la familia Por supuesto, yo también tuve algo que ver Ya está, habéis gritado y me habéis despertado a mi pobre Gulash Ya voy, hija mía Ya voy No, no, no te molestes Voy yo, voy yo Quiero achucharla Ya, vale La vais a asustar Iré yo ¿Cómo has dormido para que se te quede el pelo así? Mira, cariño Pequeña Yo creo que no hay nada más bonito en todo el mundo Tengo que ser la hija de dos personas que se quieren mucho Porque ahora sus corazones laten como uno solo Yo creo que no hay nada más bonito en todo el mundo Gracias por ver el video.